quiero compartir con ustedes cómo podemos utilizar la zanahoria y guardarla para congelar una vez que la hemos pelado con un pelapapa o cuchillo la podemos trozar en círculo un cuadrito para el arroz en palitos como para la gasella colocamos en las bolsas ciclos bien cerrada después y las llevamos al congelador